Hola amigos y amigos, soy el biólogo Leonardo López en este curso para introducción a la biología para el examen de ingreso a universidades nacionales. En la clase anterior llegamos hasta la mitad del curso y quiero darles un entrenamiento muy especial el día de hoy. Lo titulé Hackeando el examen de admisión. He visto cometer muchos errores a las personas que están preparándose para entrar a la universidad y creo que es momento de señalarlos para que los puedas evitar y todo lo que estás haciendo por preparar tu examen de admisión te sirva no solo para el examen, sino también para la vida. Así que, ¿qué les parece si vamos empezando con este entrenamiento que se llama Hackeando el examen de admisión? Así que vamos. Lo primero que tengo que decirte es que el examen no es lo importante. Sí, 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 ya sé, lo necesitas para pasar, para iniciar tu carrera, la carrera de tus sueños en la universidad más importante para ti porque es la que te gusta, es la que deseas y la que te va a dar las habilidades para que hagas lo que hagas. Pero sí hay algo que yo aprendí en el transcurso de mi carrera es que estudiar en una universidad del Estado o en la universidad nacional o incluso ir a una universidad de otro país te da la oportunidad de conocer lo que hacen bien y lo que hacen mal cada una de ellas. Y es cuando tienes la posibilidad de comparar que tú decides cómo hacer las cosas, cómo aprender, cómo utilizarlo para mejor. Así que lo importante no es el examen. El examen es apenas una fotografía de lo que pasó en el segundo en el que te sentaste a contestarlo. Dicho de otra manera, imagínate que te acabas de comer un pastelito envenenado y cuando te lo comes te hace daño y te empiezas a sentir mal y no te puedes concentrar y contestas todo mal. ¿Realmente dice lo que tú sabes? ¿Realmente representa tus habilidades? ¿Realmente habla de todo lo que trabajaste para desarrollarlo? ¿O cómo le haces para utilizar esa información para resolver problemas? No, el examen no te dice quién eres. El examen es solamente un paso intermedio entre terminar lo que estás haciendo y hacer lo que de verdad quieres hacer. Así que no caigas en ese error. De lo que se trata para ti el día de hoy es de aprender a utilizar todo lo que reconoces a favor tuyo. En términos de que logres hacer cosas tú. Se trata de desarrollar competencias para la vida. Y mucho ojo, no dije que competir en la vida. No se trata de que compitas con nadie. La única persona que va a vivir la vida eres tú. Se trata de que seas competente en las cosas que realmente importan. Y vamos a desarrollarlo poquito a poquito. ¡Ahí va! Lo primero que quiero que sepas es la forma en la que está estructurado el examen de admisión. Hasta antes de COVID, cuando todos nos metimos en cuarentena, el examen de admisión era principalmente un examen de opción múltiple en donde te hacen aproximadamente, vamos a tomar como ejemplo el examen de admisión de la UNAM, 120 preguntas de distintas materias que tú tienes que contestar. La desventaja es que para poder calificar a cientos y a veces miles de estudiantes, se crean estándares. Es decir, preguntas que tienen opción múltiple. No se trata de que contestes a respuesta abierta, sino de que elijas una de cuatro o cinco respuestas disponibles. Y eso ya presenta varios sesgos de medición que a ti pueden confundirte y hacerte daño, o que una vez que sabes que existen, puedes utilizarlos a tu favor para obtener la mejor calificación. Así que el día de hoy voy a saltarme todos los trucos que hay en YouTube y en las páginas web y en donde quiera que preguntes para contestar un examen de admisión. Nadie contesta adecuadamente un examen de admisión sin estudiar, porque lo que se trata es de evaluar tu conocimiento. Sin embargo, el examen de opción múltiple es de las peores formas de evaluar tu conocimiento. Así que en medio de esas dos opciones, tú tienes la ventaja de saber cómo está hecho el examen de admisión y utilizarlo para obtener la mejor respuesta posible y la calificación más alta que te permite estudiar la carrera de tus sueños en la universidad de tu elección. Así que vamos, en el número uno, el examen tiene una estructura bien específica. Cada universidad publica de qué van a ser las preguntas en su examen y cuántas preguntas va a haber en cada una. Y tú puedes aprovechar eso para saber, dependiendo de la carrera a la que quieres entrar, cómo lo quieres hacer. Por ejemplo, la UNAM separa cuatro áreas. El área uno, que son las ciencias físico y matemáticas y las ingenierías. El área dos, que son ciencias biológicas y de la salud. El área tres, que son las ciencias sociales. Y el área cuatro, que son las humanidades y las artes. Es muy interesante que veas que, aunque todas las materias, por ejemplo, en la UNAM, excepto filosofía, aplican para las cuatro áreas, cada una tiene un valor distinto. Para poder darle ese valor distinto para la carrera que quieres estudiar, lo que hacen es poner más o menos preguntas. Así que podríamos decir, las que tienen más preguntas son más importantes y las que tienen menos preguntas son menos importantes. Así que, en un pre-examen de admisión de 120 preguntas, ¿cuántas preguntas le tocan a cada materia? ¿En cuál te convendría estudiar más o mejor? Ya sé, lo primero que me vas a decir, pues es en donde no sé. Por supuesto, en lo que no sepas tienes que aprovechar, porque ahí todo lo que aprendas de aquí a tu examen de admisión te sirve para incrementar tu calificación. Pero, existe también una forma que viene de la administración que nos puede ayudar a ver esto. A esta conocida ley de Pareto le llamamos la regla del 80-20. Resulta que, por ejemplo, en la calificación de tu examen existen algunas materias que contribuyen más a la calificación final, que tienen más preguntas. Si esas las colocáramos primero en la lista y nos enfocáramos a contestar bien esas preguntas, podríamos saber cuáles son las materias que debo estudiar primero para obtener la calificación más alta con el esfuerzo mínimo. Y no te digo que hagas el esfuerzo mínimo, sino que te digo que si cubres esas, todo lo demás es ganancia. Y entonces optimizas tu esfuerzo. La regla del 80-20 de Pareto dice que de todas las actividades que te producen un resultado, normalmente el 20% de las actividades te da el 80% del resultado que deseas. Es decir, con aproximadamente el 20% de las materias, deberías poder obtener hasta el 80% de la calificación que necesitas para pasar. Así que vamos a volver a ver cómo está estructurado el examen de admisión de la UNAM. Así que esta vez utilicé como base la estructura del examen que nos presentó la UNAM, pero lo acomodé de forma que en el último club de matemáticas en el que estuve trabajando, repartían las materias. Por ejemplo, español y literatura, que son dos materias distintas, una que habla de las reglas con las que escribimos, ortografía, cómo expresamos el idioma, y otra que tiene que ver con los textos clásicos de que deberíamos conocer, las propuestas de los distintos autores y cómo afectan nuestra vida y nuestra forma de entender el mundo, las uní en una sola materia. La historia, a su vez, por ejemplo, la puse en un solo grupo, Historia Universal y Historia de México, aunque deberían estudiarse por separado, como las estudiaban en ese lugar, era de una sola manera. Y luego ordené primero las que producen más puntos, y luego las que producen menos puntos. Así que mira bien esto, es muy interesante. En el área 1, para físico-matemáticas e ingenierías, las materias que más aportan calificación son español y literatura, hasta 28 de 120 aciertos, seguidas por matemática, con 26, historia, con 20 más, y después de ahí las ciencias duras, física, biología, química, geografía. En el área 2, en cambio, cambian un poquito las cosas. Español y literatura siguen estando hasta arriba, seguidas por matemáticas, luego historia, y luego las materias más importantes son biología y química, seguidas por física, geografía, y así sucesivamente. ¿Puedes darte cuenta de la diferencia? Ahora podemos saber, dependiendo del número de preguntas que nos ofrecen, qué tanto deberíamos contribuir. Quiero que veas el área 3, ciencias sociales. Se repite, español y literatura juntas, proporcionan la mayor cantidad de aciertos que necesitas para pasar. Historia, Universal y de México, 28 aciertos, seguido por matemáticas, que va perdiendo importancia, luego física, biología, química, y en el área 4, es el área más variada, en donde todas las formaciones que le piden a las personas, tienen que tener la mayor cantidad de materias posibles. Y ¿sabes qué? De nuevo, español, literatura, matemáticas, de historia, ocupan lo más alto de la lista. Entonces, si tú quieres optimizar tu tiempo, porque te queda muy poco, ponte a trabajar en estas materias. ¿Por qué? Porque incluso si vas a ser un ingeniero, un arquitecto, un físico teórico, para poder pasar tu examen de admisión, la materia más importante que debes saber contestar en tu examen, es español y literatura, junto con Historia Universal y Historia de México. Si te enfocas solamente en las matemáticas, puedes perder. ¿Qué es lo que quiero mostrarte? En el sitio donde trabajé, en el club de matemáticas en el que estuve, había, por supuesto, mucho énfasis en las matemáticas. Y lo primero que podíamos observar era que cada materia tenía su asignación de tiempo. Entonces, puse en el eje de las X las materias y en el eje de las Y cuánto tiempo se les requería. Por ejemplo, para las preguntas que tienes en área 1 de matemáticas, física, química, biología, geografía, historia universal, historia de México, español, literatura y filosofía, esta es la proporción de tiempo que le deberíamos dedicar para poder contestar sus materias. Cuando se trata del área 2, ciencias biológicas y de la salud, cambia un poquito. Las matemáticas y las físicas son ligeramente menos importantes. Esa importancia pasa a la biología y a la química. Pero cuando vamos al área 3 de ciencias sociales, se va reduciendo cada vez la importancia de la física, la química y la biología, las ciencias duras, para descansar más en historia universal e historia de México. Pero todavía en el área 4 de las artes y de las humanidades, ¡charrán! cambia completamente. Pierden nuevamente valor historia universal e historia de México para pasar toda la importancia a filosofía. Ahora, cuando alguien te guía a través del examen de admisión y te enseña cómo contestar, normalmente confías en él o en ella. Así que yo lo que te estoy pidiendo es que pongas atención en la universidad en la que tú quieres entrar, cómo te estás organizando para preparar tus materias. Porque en el club de matemáticas en el que estuve, hacíamos esto. Casi todo el tiempo, el 60% del tiempo, se la pasaban en matemáticas, seguidos por física, después un poco de química, un poco de biología, casi nada de historia y nada de español. ¿Te das cuenta del gran error que podemos cometer? Al poner atención demasiado en materias que de por sí son complejas, puede ser que mejores esta calificación. Sin embargo, estés olvidando dos calificaciones importantes, en este caso, Historia de México y Universal y Español y Literatura. ¿De qué se trata? De que cuando te organizes para preparar tu examen, seas equilibrado y te des cuenta que debes cuidar que cuando prepares tu examen debe ser de la siguiente manera. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Equilibra tu esfuerzo en todas las materias que tienes que contestar, especialmente en las que más contribuyen a la calificación que te requieren en tu carrera. ¿Te hace sentido? O sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si se te rompen, se echan a perder todos. En cambio, cuando aprendes a poner en distintas partes tu fortaleza, ni siquiera necesitas aprenderlo todo de un jalón, sino tener la posibilidad de optimizar, de decidir dónde es mejor poner tu esfuerzo para obtener la calificación que tú deseas. Así que, pasamos al punto 2 de este entrenamiento. El tiempo disponible. El tiempo es lo único que todos tenemos igual y que una vez que venga ya no lo vamos a poder utilizar. Así que, dado que no va a volver el tiempo que ya usaste, tienes que utilizar el tiempo de forma sabia. Y aquí van algunas recomendaciones. El examen consta de 120 preguntas y tienes solamente 3 horas para contestarlo. 180 minutos. Si haces la división, te toca de un minuto y medio para cada pregunta. Es decir, 90 segundos completos para leer la pregunta y decidir de las 4 o 5 opciones cuál es la mejor. Así que, en este momento estarás diciendo ¡Ah, qué miedo! Es muy poquito tiempo y pareciera que sí, pero para nada. Número 1. En promedio, las preguntas tienen un máximo de 40 palabras cada una. Lo cual significa que puedes leerlas detenida y tranquilamente 3 veces cada una durante el periodo de 90 segundos. Y luego, como has estado estudiando y preparándote para ellas, puedes elegir la mejor de las respuestas. Así que, léelas calmadamente, prepárate, léelas con atención, entiende lo que te están preguntando y contesta adecuadamente. Tu único enemigo eres tú mismo, poniéndote nervioso porque vas a tener una pregunta que no sabes cuál es antes de leer la pregunta. Entonces, la mejor estrategia es relajarse un poco y prepararse para lo que viene. Vamos a ver. Hice este ejercicio con mis estudiantes y lo que hicimos fue que yo les presentaba cada ocasión un examen de 10 preguntas y les daba minuto y medio para contestarlas. La ventaja de repetir los periodos de tiempo que tenían es que ellos se fueron acostumbrando a sentir minuto y medio tras minuto y medio tras minuto y medio y conforme fueron dándose cuenta que el minuto y medio es muchísimo tiempo para contestar, leyeron detenidamente y empezaron a elegir de entre las respuestas disponibles cuál era la mejor. Así que vamos a intentarlo ahora. Te voy a poner cinco preguntas distintas del área de biología, cada una con una estructura diferente y cada una con la posibilidad de ser contestada de la mejor manera en menos de 90 segundos. ¿Estás listo? Tres, dos, uno, empezamos. Tres, dos, tres, tres. Tres, Tres, Otra, tres, cinco cinco, ¡Gracias! 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 cualquier persona que esté elaborando el examen puede cambiar el significado de la pregunta o de la respuesta y si te memorizaste respuestas de preguntas que han aparecido antes probablemente puedas contestar mal es mejor que las razones en este momento así que, recomendación número uno lee con calma y dos veces cada pregunta vuelve a ponerte las cinco preguntas anteriores y date cuenta que puedes leerlas despacito una y dos veces hasta que te asegures que entendiste perfectamente qué es lo que te preguntan porque esa es la segunda recomendación cuando tú sabes qué es lo que se preguntan ya no te hacen confundirte con muchas opciones parecidas puedes decidir cuál de ellas es la mejor ahora, hasta antes de COVID lo más probable es que todos volvamos a hacer exámenes en salones amplios donde hay montones de estudiantes contestando cada uno de su examen de papel en ese caso, podrías señalar las que te están costando trabajo y no perder tiempo en ellas saltártelas para contestar en las que sí tienes una respuesta de la que te sientes seguro porque así todo el tiempo que ahorras te sirve para después volver a las preguntas difíciles o para regresar a esas que tanto nos han dicho que son importantes de matemáticas y de física que requieren que hagas operaciones ¿sí? entonces ventaja de todo esto cuando tú aprendes a gestionarte a través del tiempo a administrar cuánto tiempo le dedicas a cada una no hay ningún examen que te pueda vencer porque 90 segundos son casi el doble de tiempo que necesitas para contestar al menos las preguntas de biología y de química cuando tienes una buena asesoría y ahora hay algunas cosas que debes de saber de las preguntas de opción múltiple que te van a ayudar a contestar y esto es que se trata de obtener la mejor respuesta no la respuesta correcta en todo nuestro país hay montones de diferentes escuelas cientos de diferentes maestros y cada uno lo da a su entender con el lenguaje que mejor le funciona con los ejemplos que mejor puede representar lo que necesita que tú sepas de forma que todos llegamos al examen de admisión de las universidades nacionales con un distinto equipaje de conocimientos adquiridos así que a veces la respuesta que a nosotros nos parece obvia a otras personas les puede sonar totalmente extraña aunque sea correcta entonces muchas de las veces vas a ver preguntas que de repente parece que no tienen sentido y tienes que pensarlas un par de veces para decidir pues de entre todas estas la mejor respuesta es esta aunque no coincida perfectamente con la forma en la que a ti te la enseñaron vamos a verlo con detenimiento son cuatro pasos y vamos a verlos uno por uno porque son bien importantes número uno descarta las respuestas malas hay cosas que cuando lees la pregunta de inmediato sabes que no están relacionadas con el tema y puedes decir en lugar de cinco respuestas disponibles me quedan dos buenas voy a tener que decidir entre estas dos y si no por lo menos puedes eliminar una que sabes que ahí no va eso te facilita encontrar la respuesta correcta paso número dos recuerda lo que sí sabes te acuerdas del primer entrenamiento de este curso se trata de aprender historias que concatenen que enlacen toda la información que debemos aprender de forma de que cuando calentamos la memoria nuestro músculo cerebral empieza a funcionar mejor y encontramos la respuesta correcta es como tener el rompecabezas casi completo y llenar solamente las figuras que nos faltan incluso si no puedes recordar perfectamente cuál era la respuesta correcta paso número tres existen preguntas de opción múltiple que se tratan de emparejar dos listas la lista A con la lista B ya sea para decir estos son parte del mismo conjunto o para ordenar una lista en una forma consecutiva o evolutiva o en algún tipo de orden entonces yo sé que estas preguntas suelen consumir mucho tiempo porque primero tienes que leer la pregunta para saber de qué se trata y luego tienes una lista de cuatro cinco seis o hasta ocho elementos que tienes que ordenar irlos ordenando cada uno y probando cuál queda puede consumir muchísimo tiempo y la mejor forma de contestar esas preguntas es decidir cómo le vas a hacer a la hora de ordenarlas revisando primero cómo empieza la lista y luego cómo termina porque al haber solamente cuatro o cinco opciones puedes decir yo sé cómo empieza la lista la lista debe empezar así puede ser esta respuesta la lista no empieza así no empieza así ¡hey! solo hay una respuesta posible o si de repente no sabes cómo empieza pero sí sabes cómo termina la mejor forma de contestar respuestas de opción múltiple que tienen listas es empezar por conocer la primera y la última y eso te acelera el proceso de encontrar la respuesta correcta cuando encuentres la que es más probable que sea ahora sí puedes verificar si el orden intermedio es correcto y encontrar la mejor respuesta y el paso número cuatro es que ahorres tiempo que no desperdicies el poco tiempo que tienes 90 segundos una vez que aprendes a utilizarlo son mucho tiempo pero si estás desgastándote en tratar de recordar la misma pregunta y no das y no das y no das y te empiezas a poner nervioso solamente estás jugando en tu contra y vas a desperdiciar el valioso tiempo que tienes para contestar otras preguntas es mejor marcar la pregunta para volver de nuevo a ella o en su defecto en lugar de eso que lo que hagas sea dejar esa pregunta para el final y que se vaya acumulando el tiempo que puedes utilizar para volver a ella ojo esto solo va a funcionar si tienes un examen en papel en el que puedes ir y volver sobre las hojas después de COVID todavía no sabemos cómo van a ser los procesos de admisión en todas las universidades por ejemplo la UAP la Benemérico Universidad Autónoma de Puebla ya está implementando exámenes en electrónico en los que no puedes volver a las preguntas anteriores pero aquí va el siguiente ejercicio ahora que sabes estos cuatro pasos eliminar las respuestas que son malas recordar lo que sí sabes ordenar las listas y no desperdiciar tiempo te regalo las siguientes cinco preguntas para que las contestes díz 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 Gracias. 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 Y aquí van los datos. Yo lo puse a prueba junto con mis estudiantes y esto fue lo que ocurrió. El truco está en entrenar, entrenar y entrenar. Quiero que veas la gráfica de aplicarle a mis 20 estudiantes una y otra vez exámenes cada vez más complicados de biología. En la línea de color verde muestro los distintos días que pasaron desde que empezamos el curso hasta que terminamos de hacer exámenes. Esta línea es el promedio. Como no puedo comparar a un alumno de 10 con un alumno de 6 o un alumno de 4 con un alumno de 8, lo que hice fue sacar el promedio de todas sus calificaciones y eso es lo que vemos en medio. Cuando un alumno sacaba una calificación por encima de su promedio había tenido un buen día. ¿Sí? Estaba mejorando. Y cuando un alumno tenía calificación por debajo de su propio promedio había tenido un mal día y estaba empeorando. Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando caigan en el terreno de lo azul les estaba yendo bien. Cuando caigan en el terreno de lo rojo les estaba yendo mal. ¿Y sabes qué fue lo más maravilloso? Este fue el comportamiento de las calificaciones de mis estudiantes durante 11 exámenes. Todos empezaban con muy alta calificación porque tenían confianza en sí mismos. Pero al ver sus resultados fueron perdiendo la confianza, perdiendo la confianza hasta que llegaron a su calificación más baja. Para después remontar hacia arriba y volver a ganar calificaciones. Quiero que vea tres puntos en particular. En la semana cuatro, la cuarta prueba que les apliqué, todos obtuvieron su peor calificación del mundo. Fue donde no supieron cómo contestar, donde obtuvieron la calificación que más horrible les había salido en todo el tiempo. Sin embargo, no tenían la opción de rendirse. Tenían que seguir intentando. Y para cuando habíamos aplicado nuestra octava prueba, ya habían vuelto a sus calificaciones iniciales. Estaban mejorando. Y cuando llegamos a la onceava prueba, todos, absolutamente todos, obtuvieron al menos un punto más de lo que obtenían en su mejor momento. Y siempre por encima de su propio promedio. Estaban mejorando. ¿Qué es lo que veo aquí? Que al principio hay un efecto de la confianza que tienes en ti mismo para encontrar las preguntas. Y después empiezas a dudar, híjole, si no puedo en el examen y si repruebo. Pero a la medida que tú practicas el tipo de respuestas que tienes que dar, el tiempo que tienes que asignarle. Al final, el 6 de enero, el 8 de enero, mis estudiantes estaban contestando sus exámenes de 10 preguntas cada una de biología. Con menos de 45 segundos para cada uno. Y además con unas calificaciones mucho más altas que las que tenían cuando empezaron. Te das cuenta, el cerebro es como un músculo. Si lo habituas a hacer ejercicio, se fortalece. Y si calientas antes de hacer el examen, funciona mejor. Así que tus alternativas son, no te pongas nervioso, confía en ti. Piensa desde el día anterior en todas las respuestas que vas a tener que dar y todo lo que has aprendido. No te castigues por lo que sale mal. Es un proceso de aprendizaje y mientras más lo repitas mejor. Así que, ten bien en cuenta esto. Si lo que quieres es pasar el examen, eso es lo único que lograrás. En el sitio donde estuve, en el club de matemáticas en el que participé, tendían a entregarles a los chicos el montón de cuestionarios con las respuestas correctas. Y muchos de los estudiantes cometían un error que a mí me parece gravísimo. Dado que tenían las respuestas correctas para las preguntas que habían aparecido en múltiples guías y exámenes anteriores, se aprendían la respuesta correcta. Y eso requiere demasiada energía. Si recuerdas mi entrenamiento número uno, para mantener una pregunta tienes que mantener energía en mantener la primera pregunta y su respuesta, y la segunda pregunta y su respuesta, y la tercera y la cuarta y la quinta. Y en cuanto dejas de dar energía se desaparece esa información. Es demasiado costoso memorizar. Es mejor que las historias que te cuentas a ti mismo de esa información, te ayuden a acordarte de uno y del siguiente y del siguiente y del siguiente. Si no sabes a lo que me refiero, regresa al entrenamiento número uno. Te va a hacer mucho más sentido lo que estamos diciendo hoy. Ten en cuenta que si lo que quieres es pasar el examen, probablemente utilices toda la energía de tres, de seis meses de estarte preparando, estudiando para el examen, solamente memorizar. Y una vez que salgas de ahí, se te acabe. En cambio, si aprendes a hacerte historias que te digan cuál es el propósito y el significado de la información que estás adquiriendo, se convierten en conocimientos para la vida. Y entonces, jamás se te van a olvidar. Por supuesto, tendrás que adquirir pequeños detalles dependiendo de cuándo las usas o las dejas de usar, pero es mucho más fácil y más barato en términos energéticos que te acuerdes de todo. Por mi parte, es todo. Me despido. Cualquier cosa te puedes comunicar conmigo a través de mis redes sociales. Estoy ofreciéndoles que a los chicos que les interese contestar dudas, podemos armar un webinar en el que podamos entrar en contacto personal, hacer las preguntas, ayudarles a encontrar las respuestas. Y a los que quieran hacer los ejercicios de evaluación, también se los ofrezco, aprovechando que no podemos salir de casa. Yo puedo preparar los exámenes, darles el tiempo exacto para que lo practiquen y irles entregando su calificación una y otra vez, una y otra vez, para que vayan viendo cómo mejoran. Por el momento me despido, espero que la pasen bien bonito y nos vemos en el siguiente entrenamiento. ¡Hasta la vista!